Quise detener el tiempo para que no te vayas Quise detener la noche junto contigo Pero sé que es imposible, tú tiraste a mi lado Y su otro amor a ti te ha conquistado Dame un momento para amarte, necesito tu cariño No volveremos a vernos que este instante es eterno Dame un momento para amarte, necesito tu cariño No volveremos a vernos que este instante es eterno ¡Vamos Marina! ¡Oye Gogi Chávez!